¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo y es una opinión sobre X-Men Apocalipsis. Como siempre en estos vídeos, tiene spoilers por un tubo, es decir, es un spoiler continuo y esta vez sí que tengo quejas muy gordas. Empiezo ya, la primera queja por la primera escena, es decir, la primera en toda la cara. O sea, estamos en Egipto, ahí muy bonito todo y vamos a cambiarnos de cuerpo Apocalipsis, ahí, ¡oh! ¡Qué fuerte soy! ¡Cómo molo! Y empiezan a hacerse señas ahí los soldados que están hasta los cojones de él, que parece que es el retorno del Jedi cuando van a salvar a Luke de Jedi, que empiezan... Bueno, más bien que el retorno del Jedi se parece a la versión de Star Wars de familia con unas señas más, más... Tontas, que es decir, saludándose ahí, ¡eh! ¡Levanto una mano! ¡No la levanto! Luego, otra cosa también de la primera escena es, vale, eres súper guay, te tienes que cambiar de cuerpo para sobrevivir, conseguir cuerpos nuevos para nunca morir, vale, bien de puta madre. ¿Por qué tienes que decir eso a todo, tío? Es decir, yo si fuera un malo o maligno, yo me tuviera que cambiar de cuerpo, no, lo haría delante de todos, es decir, sería la cosa más secreta de todo el reino y lo haría en lo más extinto secreto. No, les voy a decir, hola chicos, mirad, este es mi momento de vulnerabilidad, mi único momento de vulnerabilidad. Anda, aprovechad para matarme, pero que venga todo el mundo, que venga todo el mundo bien vestido, como venga alguien mal vestido, pelea de Ángel, todavía Ángel y Rondador Nocturno. Le han puesto a Ángel ahí unas garras, unas garras en las alas muy raras, que parece una rapaz más que un Ángel. Rondador Nocturno, en teoría, no se puede, todo lo llevan al punto de que no se puede teletransportar, usar los poderes, dependiendo de, no puede ninguno usar los poderes cuando hay campo eléctrico o magnético, dependiendo de cómo le viene bien a la película, es magnético o eléctrico. En este caso era eléctrico, es decir, ponen una puta verja electrificada y Rondador Nocturno no se puede teletransportar. No sé por qué un campo eléctrico, encima es una puta valla eléctrica, va a parar un teletransporte. Yo creo que se podría teletransportar fuera y a tomar por culo y huirse y reírse de irse en su cara. Pero no, habría que ponerlo ahí en una pelea, pues he puesto un campo eléctrico. Pero, oye, dentro todo lo que quieras, pero fuera nada. Luego de avanzar la película, hacen lo mismo, pero con un campo magnético. Y dicen, bueno, vamos a meter un campo magnético. Y ahí no pueden hacer ni nada, no pueden hacer ningún poder ni dentro ni forages. Coño, un poco raro, pues si no se te puede teletransportar una vez, pues no se puede teletransportar en otra. No me pongas que las dos. Y luego ya al final, Magneto, por ejemplo, hace un puñetero campo magnético gigante y ahí está todo Dios utilizando los putos poderes. Y también es, bueno, forma, yo ya sé una forma de coger a todos los mutantes y inhabilitarlos. Pones un campo magnético. Es que la teoría de esta película es que tú pones un campo magnético y los dejas a todos inhabilitados. Ya en el presente vemos como ya está la gente Moira, Moira no me acuerdo como se apellidaba, en Egipto. Y buscando ahí lo que hace una secta de gente rara, que busca mutantes. ¿Dónde creéis que está la pirámide? ¿Dónde creéis que está enterrada la pirámide? Debajo de un puñetero que va. No puede, es decir, el humor... Chapo, chapo, no puede ser mejor. Pones ahí, no, un templo, yo qué sé, un museo... No, un puñetero que va, el... ¿cómo se dice? El patio que va debajo de una manta. Entra y los ve rezar, le entra a la gente y los ve rezar ahí diciendo... Y dices, bueno, vale. Y de repente ves que le pega la luz a la cúspide de la pirámide, que da oro y es justo cuando despierta Apocalipsis. Me dices que desde la época de Egipto, que serán, yo qué sé, ¿qué? ¿4.000, 5.000 años? Ni puto Dios, ni puto Dios se le había ocurrido dejar la puerta abierta como lo hace esta sin querer para que entre la luz y resucite. Es decir, me parece una tontería muy gorda. Es que al día siguiente, cuando se cayó la puta pirámide, o cuando... No, no, al día siguiente no, porque a lo mejor quedó tapado. Pero cuando hicieron la excavación para llegar a donde llegaron los otros a decir gilipolleces, pues ahí tuvo que entrar la luz. Ahí entró el sol y no me creo yo que en 5.000 años ni un puto rayo llegara para que el otro despertara. Pero claro, como hay que cuadrar con todo, pues lo cuadramos así como nos sale de los cojones. Es decir, esta película es lo que me sale de los cojones, pues lo meto. ¿Por qué? Porque soy el director, porque soy el productor, porque soy el guionista, me la chupa. Luego, otra parte así importante es Magneto. Magneto, para empezar, estaba viviendo en Polonia. Vale que los polacos son un poco dontos y dejaron entrar, por ejemplo, dejaron entrar a los nazis, los invitaron a entrar y tampoco hicieron mucha resistencia. Vale, entiendo que seas un poco gilipollas, vale. Pero en el momento en que ya te venden, en la puñetera primera escena como del tiempo presente de la película, ya te ponen como que Magneto, con nombre, te dicen Eric Lenser, alias Magneto, y te lo ponen con fotos, con vídeos, con todo, es decir, todo Dios conoce su cara. Y por muy mierda Polonia que sea, me dices que trabaja en una puñetera fundición y nadie en el puñetero pueblo o en la puñetera fundición no se da cuenta de que es Magneto. Sí, luego ya se dan cuenta cuando lo pillan y luego es eso, desde cuando Magneto tiene algún atisbo de humanidad por los humanos, es decir, los no mutantes se la sudan, se la traen floja y es un tío inteligente. Si hay un accidente ahí, pues si le liberas, pues no le liberas así de una forma tan idiota que se te ve el plumero. Haz como yo que sé, que se caiga para el otro lado, que se queme un poco, pero no lo pares ahí en medio del espacio. Es que él se le cae en una cubeta y la para en medio. Y luego sigue trabajando, no ha posado nada. Y justo ahí le descubren, es decir, tampoco hace un gesto tan característico de control metal, me ha visto todo el mundo, no. Pero es como en plan, ah, uno ha que controlar el metal, ala, si es Magneto, hostia. Lleva aquí ocho años trabajando, pero no nos habíamos dado cuenta hasta hoy. Luego ya, conversación entre el profesor y Jim Gray. Para empezar, Jim Gray, no me la creo, no me la creo. La actriz no me la creo como Jim Gray, no me transmite que esté actuando, me transmite que fuerza mucho su actuación. Y luego ya el culmene se está durmiendo, se espirta y le dice al profesor, crece algo oscuro en mí, crecen llamas, o qué va a ser. La niña, para no saber lo que le pasa, pues da una retaila de frases que es que ya te encaminan a saber que es el fenis oscuro el que está ahí. A la escena de Adneto, vuelvo, después de explicar esta. Matan a la hija y a la mujer, claro, con una flecha, con una flecha, ¿vale? Hasta aquí todo normal, ¿vale? Con una flecha. Las atraviesa las dos. La flecha sale con una fuerza, no entiendo mucho yo de física, de lanzamientos. Uno, no creo que tenga la tensión suficiente para lanzar esa flecha y que atraviesa las dos, ¿vale? Dos en el corazón, porque les da de lleno. Segunda concluencia, sí, muy chunga. Número tres. Esta película está, en teoría, hecha en los años 80. Que yo sepa, las puntas de flecha son de metal. Que yo sepa. Es decir, ahora las hay de fibra de carbono, de otros materiales, pero yo, que yo... Y para hacer un tiro que atraviesa a dos personas, necesitas una cosa afilada, aerodinámica, que traspase. Si es una flecha de metal, ¿por qué cojones Magneto no la para? Nadie envejece. Entiendo que Mística no envejezca. Entiendo, en cierto modo, que Mística no envejezca, porque como anda entre animal y persona, ¿vale? Pero el profesor, está igual. Magneto, está igual. La Moira, está la novia del profesor X. Lo único que le han cambiado el peinado. Ahí, siguiendo con la retaila de copias de películas, llega Apocalipsis, que no tiene ni puta idea de hablar ningún idioma. Que no sea el egipcio antiguo. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues tocamos una televisión y muy al quinto elemento. En cinco minutos nos aprendemos toda la historia, todas las lenguas, todo lo importante del mundo. Y ahí es cuando empieza ya a pegarse... Debió pillar, cuando tocó la televisión, Iron Man 3 y se le pegó todo lo que decía el mandarín. Y hablando del quinto elemento, es que el apocalipsis de esta película, físicamente es una mezcla entre la bailarina, esa azul del quinto elemento y el malo de los Power Rangers, de la película de los Power Rangers. Otra... Continuando, hay otra escena aquí, Cíclope, Cíclope, que si lo recordáis de las películas de la... Bueno, de las... La primera, la segunda, bueno, y la tercera, la de la decisión final, es para pegarse un tiro, pero bueno. Si lo recordáis de las películas, es la persona más... Uy, no vamos a salirnos de la norma, eso está prohibido, eso es malo. Y a ver, el típico pringao, el típico pringao. Y aquí es todo lo contrario. ¿Qué han hecho? Pues lo han puesto chulo, vamos a ver el retorno del Jedi, ¿dónde hay un coche? Vamos a robarlo y nos vamos a ir al cine, porque yo molo mucho. No, no, siempre sería el retraído que diría, no chicos, eso es una mala idea, nos pueden reñir, no nos comentamos en problemas. Y ahora ya llega la única escena de toda la película que se salva, que es como, ¿no? Como en la segunda película de Quicksilver, que te ríes, esa te ríes de verdad porque mola mucho. Es decir, llega Apocalipsis a la mansión, se llama el profesor, al monpifostilado, hostia. Luego va el kamikaze del hermano del cíclope y revienta la mansión. Que a saber que tenían ahí guardado plutonio, o yo qué sé, o una bomba lapa, no sé, la bomba de Carrero Blanco, no sé. Pero ahí explotó todo y a Quicksilver en plan, pero qué cojones, encima la música chentera mola, ahí está muy bien. Ahí es la única escena que me gusta de toda la película, la única. Voy a meter un inciso. Aquí, en el que va una chinita acompañándolos a, bueno, asiática, asiática es el término correcto sin ser nacial a la hora de expresarse. Van con una asiática que dices, coño, esta va a tener un... va con ellos, con Jim Gray, con cíclope, con rodor nocturno. Esta va a tener un papel de la hostia. Tengo ganas de saber qué superpoder tiene, a ver qué hace. Nada, nada, llegan, la mansión está destruida, llega Stryker, que por cierto, Stryker en 30 años, yo creo que me mande la crema que utiliza por la cara, porque está más joven que en la última película. Y ya, cómo no, hablando de Stryker, hay que meterse con López, con el tema López, que el cameo más sobrato de la historia. Bueno, es Gil y Azman, haciendo de Gil y Azman desnudo, con un casco de, yo qué sé, de corredor de vainas de Star Wars. Cómo no, es decir, llegan ahí los jovenzuelos, y qué tienen que hacer, liberar a los mayores, porque Stryker los tiene retenidos. ¿Dónde está el generador? Claro, hay un campo magnético, cómo no, no pueden utilizar los poderes, ninguno. ¿Dónde está López, no? ¿En qué habitación de todas? Tú eres un arquitecto del mal como Stryker, y dices, tengo que meter aquí a López, no, en un sitio que los guardo autónomos, pues al lado del generador, al lado del generador de electricidad, porque no tiene sentido, lo tienes en una puta celda, en una puta mazmorra, lo más enterrado posible. Porque cuando alguien se intenta escapar o liberar mutantes, tiene que pasar por allí sí o sí para desconectar. El campo magnético es, claro, suelta a López, ¿no? Se faja a todos, Stryker se va diciendo, uuuh, uuuh. Y luego ya vemos ahí una tensión sexual al final de la escena de López, ¿no? Con la joven que hace de Jean Grey, que además de que no se cree, pues queda un poco raro, porque un señor de, yo qué sé, unos 50 años, con una joven que aquí, lo único que me he creído es que tenía 16 años, y llegan ahí, salen de la base y dejan ahí un avión súper futurista, que para los años 80 tenía pinta de ser de esos aviones que no podían utilizar los poderes dentro. Pero voilà, antes se cerra la puerta y no podían utilizar los poderes dentro, pero voilà, ahora sí. Y luego ya Ciclope, con el de, ala, el culmen de la suerte, de qué día tan bonito estoy teniendo, qué bien me lo estoy pasando. Dice, chicos, trajes de vuelo, eh, trajes de vuelo nuevecitos, vámonos a ponerlos, no todos. Y todos tienen ahí un traje muy, muy, muy similar al de X-Men. Y también Apocalipsis se va a cambiar de cuerpo con Xavier, y dices, coño, lo lógico es que los mayores ahí digan, nosotros vamos a por Xavier, que si Apocalipsis se cambie con él, la cabeza dominar a todos, y será como la técnica Naruto del Sinjus infinito ese, que los controla a todos la mente, porque se me la meterá en la cabeza de todos, y que dicen, no, no, le dice Mística, no Jim Grave, Rondador, Cíclope, ir vosotros, ir vosotros, a por Xavier. Es decir, ¿podéis ser el mutante? Bueno, sí, luego no lo es, pero, pues, en teoría, en teoría, la teoría es que es el mutante más fuerte, el primer mutante. Ha absorbido durante miles de años los poderes de todos los mutantes en los que se ha reencarnado, etc., y mandas a tres puñeteros niños, que, vale, una tienda fénix oscuro, que ahí vale, es fuerte, pero... En teoría no se va a utilizar, luego lo haré de ese tema, porque ya veremos lo que pasa luego. Cíclope, que lo único que hace es reventar cuatro putas mierdas, y le han dado unas gafas, y ya está, tampoco se va a utilizar sus poderes, y Rondador Nocturno, es un comediante. Y Mística, que es como la más... Dios, que se versada en el arte este de la lucha, pues no, pues se va a hablar con Magneto. Y luego Quicksilver, que es entrar en una puta pirámide, coger al profesor y salir, no, el que es el más rápido, no, ese no, ese que lleva Mística con Magneto, que la podía haber dejado allí, se podía haber vuelto, había podido coger al profesor, lo había podido meter en el avión y se acababa todo esto, pero no, pero no, se queda allí como Magneto su padre, que al final lo sabe todo el mundo en la película, lo sabe todo el mundo menos Magneto que su padre. Lo que piensa en el arcángel es que es un mierda, es decir, desde que vive la película, nace, vive y muere como un mierda, se nota esa... Rondando el turno le deja noqueado dentro de como una jaula de escombros. Le cuesta la de Dios salir cuando se recupera, que empieza a dar con las alas y luego sale volando por el techo, es decir, para que das con las alas, el lateral sí podía salir volando desde el principio. Y luego llegan al avión, él ya, él, uy, ella no, él, y mariposa mental, ¿y qué hace? Pues se queda ahí atorado en la cabina con las alas y muere. Y ya está, y esa es la aportación de Ángel en la película, de Arcángel. Cinco minutos. Más que mariposa mental, que tiene seis, no, seis, no, cuatro, tres, y lo único que hace es romper un coche que va hacia Tormenta, que también tiene sus ocho minutos y porque luego se vuelve buena, pero tampoco te creas que tantos. Y lo único que hace mariposa mental es romper un coche, es decir, yo creo que todas las alas de mariposa mental se ven en el tráiler. Romper un coche, se pega cuatro hostias con bestia, se carga en Apocalipsis, mira mal y se va, fin. Y luego Tormenta también hablando, es decir, lo único que sale en el Magneto, y Magneto tampoco sale tanto, sale más antes de ser gente de Apocalipsis que durante Tormenta lo único que hace es encontrar Apocalipsis, ser transformada, ir con los demás a reclutar, lanzar tres rayos, es decir, le dice la mariposa mental, divídelos, fin. Luego se queda ahí atorada también en una casa, mira Apocalipsis cuando ve que está zumbando la mística, dices, es mi heroína, y luego se vuelve buena. ¿Para qué? Es que ¿para qué? Y luego, ¿por qué se queda el profesor X Calvo? No, no se queda por la vejez, ni porque todos tengan alopecia. Llevan dos películas haciendo bromas de alopecicos, ¿y por qué se queda Calvo? Porque como Apocalipsis se hace Calvo y se está cambiando de mente, pues ala, el profesor se queda Calvo, se le cae el pelo ahí en medio del intercambio, y es, ¡ah, me he quedado Calvo! ¡Me he quedado Calvo y tonto! Y ahí es cuando hay, por enésima copia de películas, de, siguiente copia de película, Harry Potter, ¿no ves? Se queda Calvo como Voldemort, pues tiene la misma conversación, nada más que ahora el Calvo sería Harry Potter, y, bueno, los dos son calvos. Se hace un Harry Potter cuando está peleando con Calvo, de, tú peleas solo, pero yo peleo con mis amigos. Y es que es la misma, encima van saltando flasazos de Apocalipsis, hay como descojonándose muy a Voldemort, y aparece ahí Jean Grey, que es que no se lo cree ni ella, que es que aparece serísima, es decir, se nota que es como un plan pase de modelos, es que parece cuando salen los de Masterchef, en la cabecera ahí, que se ponen todos alrededor de la plantilla, esa que pone la Masterchef, ahí salen serios y miran a cámara, es lo que hace. Y es como, uy, vamos a pelear en la mente de, ya que aprovecho que he estado aquí, la mente del profesor, ¿cómo no? Vamos a, si peleamos en mi mente, ¿qué hago? Pues me imagino la mansión y peleamos en la mansión. Escena del trailer, trailer engañoso, por cierto, porque se pelea en la mente de Apocalipsis, y uno de los poderes de Apocalipsis es cambiar de tamaño, pero es que aquí es una pelea mental, y es como, vale, vamos a meter esto para meter chicha en el trailer, y luego decimos que es una pelea mental, y, hala, le quitamos poderes a Apocalipsis, que el único poder que tiene es el de predicar, y robar dinero a la gente, porque si no, y ya, ven, ya, ahí cuando ya tienen la cosa post-Voldemort, pues claro, le dice el profesor a la otra, ¡Libera tu poder! ¡Libera tu poder! Y que sale en Fénix oscuro, bueno, el Fénix en este caso normal, que ahí lo único que mola es eso, sale el Fénix, ahí como en llamas la forma del Fénix, y ahí es cuando revientan Apocalipsis, que estaba siendo atacado por todos los, el resto de mutantes a la vez, y que hacía, voy a atacarlos a ellos, ¡No! ¡No! No voy a hacer que reboten, estaba haciendo como, se estaba alrededor suyo, haciendo como una, una bola de energía, para defenderse, y es, ¿por qué? ¿Para qué atacar cuando se está aquí tan a gustito en esta bola de energía? O te le transportas, te transportas detrás de ellos y le revientas, casi le vencé Quicksilver a todo esto, Apocalipsis, casi le vencé Quicksilver a hostias, y es como, ¿me estáis vendiendo que este tío es el mayor mutante? Bueno, es que de hecho los cómics, es el más chungo, el enemigo más chungo, y aquí me parece un enemigo fácil, fácil, se lo carga Jean Grey, que sí, que Fénix es la única que se puede cargar, Apocalipsis, de hecho, es muy recurrente, utilizar a Fénix para destruir Apocalipsis, porque es de la poco que lo puede destruir, una Fénix, que en las otras películas, en la decisión final, nos ponen que es incontrolable, un espíritu incontrolable, y aquí Jean Grey, adolescente, en la otra era mayor, y en esta adolescente, pues lo saca, se lo carga, y luego vuelve normal, en plan de, hostia, pues mira que fuerte soy, que ya lo controló, llevo tropecientos mil millones de años entrenando, no, no lo había sacado, es decir, sería la mayor suerte del principio de la historia, no me lo creo, no me lo creo que pueda controlar a Fénix tan rápido, y tampoco me creo que Apocalipsis, con toda la reta y la de poderes que tiene, no haya hecho nada, es que yo esperaba que mataran a alguien, a alguno, es decir, se sabe que Jennifer Lawrence no va a salir en la siguiente película, y ha dicho que es su última, cárgate a mística tío, cárgate a mística, para que no salga, porque Jennifer Lawrence no va a querer salir, para meter otra tipa, eso cárgatela, y le das un toque de la hostia, es decir, le das ahí un boom al final de, hostia puta, pero que cojones ha pasado, y ahora ya voy a hacer la conclusión global de toda la película, me va a hacer mala de cojones, mala de cojones,